Amigas, amigos, pues en estos tiempos modernos que estamos viviendo, la tecnología forma parte importantísima en cada etapa, en cada momento de nuestra vida. Hablemos hoy un poco de lo que es el Internet y su desarrollo. La palabra Internet proviene de la unión de dos palabras en inglés, Interconnect New World. El Internet se define como una red de redes, es una trama informática que no solo interconecta computadoras, sino que también comunica a redes de estas entre sí. El Internet es mucho más que la llamada Word, Word, Triple W, la cual es uno de los muchos servicios que ofrece el Internet. En nuestros días, ciertas actividades de la población mundial pueden realizarse debido al acceso a herramientas que facilitan el comercio electrónico y el intercambio de información a través de mensajes de correo electrónico o foros de debate. Actualmente podemos visualizar sitios web que son un conjunto de archivos electrónicos y los podemos visualizar con un navegador software que permite que permite el acceso a internet y a páginas electrónicas referentes a diversos temas que pueden contener desde textos, imágenes, videos u otros contenidos multimedia como medios de expresión digital utilizados para presentar o comunicar información. Otros servicios del Internet son el intercambio o transferencia de archivos FTP, acceso remoto a otras computadoras, telnet, a grupos de discusión, a conversaciones en línea, el famoso chat, a obtención de noticias recientes o bien acceso a menús de información con diversos contenidos. Dada la importancia, amigas, amigos, de lo que es el internet, este adelanto tecnológico debemos de utilizarlo de una manera responsable, de una manera que no se tergiverse toda la información que podemos compartir y podemos recibir a través de lo que es el internet. De ahí pues, la imperiosa necesidad de que en lo que se establece una legislación que regule adecuadamente el uso del internet, nosotros como usuarios de este adelanto tecnológico debemos de ser conscientes y utilizarlo, vuelvo a repetirlo, de una manera responsable. El internet, amigas, amigos, en nuestros días nos facilita muchísimas, muchísimas cosas, muchas tareas y ahí pues que hay que utilizarlo adecuadamente.